Bienvenidos a su sección Nutrición Espiritual. Les habla su amiga Becky Hood. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. ¿Y sabían que nosotros podemos salir fuera de la sombra? Tú dices, ¿de qué sombra estamos hablando? Vamos a leer lo que dice la Palabra de Dios en San Juan 1, 29. San Juan capítulo 1, versículo 29. Abre tu Biblia. Es la Palabra de Dios. Es la boca de Dios hablando. Y dice la Palabra de Dios en Juan 1, 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí estaba Juan recalcando que Cristo Jesús vino a quitar el pecado del mundo. ¿Te das acaso cuenta qué es lo que significa que quita el pecado del mundo? Quiere decir que Dios, por medio de la sangre derramada en la cruz, la sangre de Jesucristo, ha desecho por completo el poder del pecado, de la maldad, de la oscuridad, de la serpiente antigua. Para que usted como creyente, nacido de nuevo, pueda vivir como si ese pecado nunca hubiese existido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, Satanás anda suelto, anda siendo de las suyas, pero él ya está derrotado. Cristo lo venció en la cruz. Y cuando tú vienes a Jesucristo, porque todos los seres humanos hemos pecado, todos los seres humanos hemos caído de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni a un uno. Aunque tú digas, yo soy muy bueno, no le hago mal a nadie, nosotros los seres humanos nacimos en pecado y necesitamos la sangre de Jesucristo. Necesitamos a Jesucristo que nos limpie y nos lave de todo pecado. San Juan 14.6. San Juan 14.6 dice que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, y nadie, absolutamente nadie puede venir al Padre si no es por Cristo Jesús. Así es que usted puede salir debajo de la sombra del pecado de una vez y para siempre. Cristo lo llama a la luz. Hemos estado por tanto tiempo en las tinieblas, haciendo lo que queremos, pero ahora queremos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así es que hay que comprender que salir debajo de la sombra del pecado no garantiza que vas a vivir una vida a la perfección, no garantiza que vas a vivir una vida pura. Quiere decir, mientras yo estoy encontrando el camino de Dios, yo ya le recibí, pero eso es solo el inicio. Tengo que recibir la palabra, tengo que estudiar la palabra, y tengo que caminar y quizá como un bebé que empieza a dar sus pasitos, a veces me voy a caer, pero Dios está a mi lado y me dice, levántate, pide perdón y continúa hacia adelante. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es que vas a tropezar algunas veces, vas a caer quizá en el pecado, pero arrepiéntete, pídele perdón a Dios, porque Dios tiene una promesa para nosotros, que hemos sido sellados con la sangre de Jesús, que dice que cuando usted confiesa su pecado, Él es cielo y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Así lo dice 1 Juan 1, lee versículos 7 y 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es cielo y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que usted no tiene que vivir ni 5 segundos bajo la sombra del pecado. En este momento usted puede venir a Jesucristo, usted puede arrepentirse de la vida que ha llevado. Hay personas que han dicho, y he llevado una vida tan terrible que no creo que Dios me pueda perdonar. Pero sabe que cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, tenía dos pecadores a su lado, tenía uno a la derecha y otro a la izquierda, y el que quería el perdón de Dios lo recibió. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero también quizá tú te sientas tan bueno, que digas, yo no le hago nada a nadie, yo voy a ser salvo porque soy bueno. No, nadie es salvo porque es bueno. Todos somos salvos. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, le confesamos nuestro pecado a Jesucristo, Él es el que pagó el precio de nuestros pecados, lo hacemos por fe, nos disponemos a arrepentirnos y lo declaramos delante de Él. Y esto le da en la cara al diablo. Vamos a hacer esta oración. Hágalo conmigo, hágalo de corazón. Diga, Padre Celestial, yo vengo a ti en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados, por toda mi maldad. Hoy creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo vino a la tierra a buscarme y a salvarme. Te doy gracias, Padre Celestial, que Cristo derramó su sangre para pagar el precio de mis pecados. Te doy gracias, Padre Celestial, que Jesucristo, Él se levantó de entre los muertos. Que Jesucristo está vivo y que Jesucristo me ama. Y hoy le pido perdón y le invito a venir a vivir a mi corazón. Señor Jesús, gracias, porque resucitaste de entre los muertos. Estás vivo, estás a la mano derecha del Padre. Gracias por amarme y perdonarme. Gracias, Señor Jesús. Si tú hiciste esta oración, te invitamos a que nos llames a los teléfonos que te damos en la pantalla y solicite ese libro, Su Nueva Vida, que cambiará totalmente tu corazón. Nos vemos la próxima semana en su sección, Nutrición Espiritual. Gracias. Gracias.